Y fuera a cantar lo que fuera a cantar después, siempre empezaba contando que estaba la Sapa en un tinteso. Vino el Sapo y le cascó un beso. Y dijo la Sapa toda enamorada, ya quedé preñada de un gran caballero, cortito de patas y anchito de cuerpo. Y mientras me miras... Y allí nos tenía diez minutos. Y mientras me miras... ¡Bátenme los huevos! ¡Anda pa' allá! San Isidro Labrador, muerto lo llevan en un cerón. El cerón era de paja, muerto lo llevan en una caja. Y la caja era de pino, muerto lo llevan en un pepino. El pepino era de abastos, muerto lo llevan en un zapato. El zapato era de un viejo, muerto lo llevan en un pellejo. El pellejo era de aceite, muerto lo llevan por San Vicente. San Vicente está encerrado, muerto lo llevan por los cejados. Los cejados eran del cura, muerto lo llevan a la sepultura. La sepultura está en Madrid. ¿Qué ha dicho mi abuela? ¡Que toque el tamboril, coño! Hablo de cuando uno está en Andalucía o en Galicia, o en el País Vasco, o en Cataluña, o en París, o en Roma, o en Moscú, o en Buenos Aires, o en Túnez. Posiblemente sea esto. Al personal no le acaba de entrar en la cabeza que eso pudiera convertirse en un instrumento. Después de muchas horas con vaqueros, y cabreros, y pastores, llegamos a la conclusión de que eso se convirtió en un instrumento por dos razones fundamentales. ¿Por qué esa noche había patatas para echar dentro? ¿O por qué no? Y a la puerta de un convento, tulitulipán, y a la puerta de un convento, tulitulipán, hay escrito con carbón, y aquí se pide pa' Cristo y no se da ni pa' Dios con el tulitulipán. Yo no quiero ser más cabrero, tulitulipán, yo no quiero ser más cabrero, tulitulipán. Voy a cerrar el perrao, y el que quiera leche fresca, la, 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 y con el tulitulipán. ¡Eso ya, por favorito! ¡Epa' arriba la polca, coño! ¡Qué ganas de juerga tenemos, David! ¡Castitos estamos, quemamos el castillo hoy!